NUTRIFOLIAR Nos acompaña en esta oportunidad Enrique Ballesteros, es director de NUTRIFOLIAR. Bienvenido, ¿cómo va Enrique? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿en qué está trabajando en este momento la empresa? Comentanos un poco los productos que están generando. Bueno, NUTRIFOLIAR es una empresa que se dedica específicamente a la formulación de fertilizantes foliares. Sí. Los fertilizantes foliares se usan para todo tipo de cultivos, tanto horticultura como cultivos extensivos y fruticultura. Dentro de las líneas que trabajamos existen fertilizantes comunes que son correctores de carencias, fofitos. Dentro de los fofitos nosotros hacemos fofitos de muchos elementos, de calcio, de potasio, de magnesio, de manganeso, de cobre, de zinc. Y la importancia de los fofitos radica que funcionan como fungicidas para determinados hongos y como correctores de carencias para las plantas. Así que, de acuerdo al fofito que usemos, además de controlar determinados hongos, corregimos carencias. ¿Este tema de los fofitos se ha actualizado, digamos, con el tiempo? Se ha actualizado. Sí. Se ha actualizado. Yo creo que soy el primero que empezó a usar fofitos en cultivos extensivos en la Argentina. Sí. Así que tenemos ya muchos años de experiencia. La importancia que está teniendo ahora se debe a que los fofitos controlan un grupo de hongos que se llaman homicetes o pseudohongos. Sí. Que la gran mayoría de los fungicidas no los controla. Entonces, al usar fungicidas convencionales, han quedado de lado los homicetes y se ve un recrudecimiento muy grande de los homicetes. El fofito los controla perfectamente. También funciona como bactericida, cosa que los fungicidas en general no lo hacen. Sí. Y por el movimiento que tiene dentro de la planta, si uno lo mezcla con otro fungicida, lo puede reducir a media dosis. Mirá. Porque, a ver, técnicamente el fofito se mueve por silema y por floema dentro de la planta. Con lo cual llega hasta la raíz y vuelve a subir. El resto de los fungicidas sistémicos entran por hoja y se mueven hacia arriba. Sí. Al asociarlo a un fofito, el fungicida toma el mismo movimiento que el fofito porque se asocia y llega hasta raíz, con lo cual se hace mucho más eficiente y se puede reducir la dosis. Claro. Y esta modalidad, digamos, de funcionamiento del producto se da en todos los cultivos. En una planta funciona así. Se da en todos los cultivos y se está usando mucho porque se reduce costo, porque el fofito es bastante más barato que los fungicidas convencionales. Claro. Y con respecto a la aplicación, me decían, ¿no tienen muchos obstáculos, digamos? No, no, no. Con pulverizadoras comunes se aplican. En soja, por ejemplo, bueno, con las máquinas comunes se aplican 40, 50, 80 litros de agua por hectárea. Sí. Con una dosis de un litro más o menos, o 500 centímetros cúbicos en el caso que se asocie. Sí. Y tenemos resultados excelentes, por ejemplo, en el caso específico de la soja, nosotros lo aplicamos en R2, R3, que es cuando la planta tiene máxima necesidad de nutrientes. Y como en la provincia de Buenos Aires ya se nota una marcada deficiencia de zinc y de cobre, usando estos fofitos corregimos la diferencia, que después, obviamente, además de haber actuado como fungicida, actúa en el rendimiento y en la calidad de la semilla, en el poder germinativo de la semilla que se coseche, lo cual, bueno, es beneficioso. Si tengo un chaparrón atrás de la aplicación, ¿tengo dificultades o no? No, no, porque lo absorbe automáticamente. Claro. En minutos está dentro de la planta. Bueno, Enrique, gracias por comentarnos estas novedades y hasta cada momento. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y nos vemos. ¡Gracias!